Deadpool es uno de los personajes más populares de Marvel en las últimas dos décadas, aunque es relativamente nuevo en comparación con otros como Iron Man o X-Men, dado a que nació en el año 1991. Su humor negro y violencia parece vernos ganados como fanáticos. Si quieres conocerlo más por motivo de su nuevo filme, hoy les he preparado 7 curiosidades sobre este irreverente personaje. Vamos con un video. 1. El poder de sanación de Deadpool es mucho mayor al de Hulk o al de incluso Wolverine, ya que puede sobrevivir a una explosión nuclear o incluso puede recuperarse de ser decapitado. 2. Deadpool ha vencido a varios villanos de Marvel con una simple técnica, hablando hasta volverlos locos. Gracias a esto se ganó el apodo de Merwin a Maud, que en español significa mercenario con una bocota. 3. El nombre verdadero de Deadpool es Wade Winston Wilson, el cual le fue otorgado como un chiste local de los creadores del personaje, quienes notaron muchas similitudes entre Deadpool y el personaje Deathstroke de DC Comics, el cual se llama realmente Slick Wilson. 4. El personaje tiene muchas similitudes con el personaje que le interpreta en las películas, las cuales no fueron intencionales. Por ejemplo, ambos son canadienses, poseen la misma edad, altura, peso, color de ojos y cabello. El año en el que Ryan Reynolds empezó como actor fue el año en el que Deadpool apareció en los cómics de Marvel. 5. Deadpool es uno de los pocos personajes en haber aparecido junto a todo el universo Marvel. De hecho, en uno de los arcos más famosos, este asesina a todos los héroes de Marvel. 6. Increíblemente el único miedo de Deadpool son las vacas y sus debilidades únicamente incluyen un rayo anti-regenerativo y los gatos. 7. A diferencia de la mayoría de los personajes de Marvel, Deadpool está consciente de que él es un personaje ficticio en el cómic y muchas veces rompe la cuarta pared, la cual consiste en interactuar directamente con el lector. Estas fueron las curiosidades sobre Deadpool, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber tu que piensas, comenta, que te ha parecido el nuevo trailer de la película de este personaje y si sabes algún dato interesante sobre Deadpool, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!